Bueno, tal y como habíamos anunciado, es un placer para nosotros recibir también aquí esta mañana a Fidelio Despradel, diputado nacional por Alianza País. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Fidelio. Gracias por estar con nosotros. No me siento muy bien aquí. Gracias. Para nosotros también es un honor tenerlo por acá. La pregunta obligada es su reacción inicial al discurso del presidente Danilo Medina. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que el discurso de Danilo es un inmenso triunfo para el pueblo dominicano. La mayoría del país, independientemente de que finalmente fueran a votar por Danilo, por el problema de las tarjetas y ese tipo de cosas, la mayoría de la población dominicana estaba en contra de la modificación de la constitución para reelegirse Danilo Medina. Y en ese sentido, múltiples sectores se han movilizado, no solamente en las calles, en grandes marchas, sino también en pronunciamientos concretos sobre eso sistemáticamente durante un tiempo. Además, las encuestas reflejaban esa situación. Así que lo primero que hay que destacar es que es un gran triunfo del pueblo dominicano. Ahora, por otra parte, todo parece indicar que es realmente Danilo. Lo que va a intentar en el futuro es una modificación constitucional para que le quiten el nunca jamás, porque él se presentó como una persona que ha querido servirle al país y que ahora quiere que se le dé oportunidad a otra generación. Es un elemento que lo repitió dos veces en su discurso y que hay que tomarlo muy en cuenta, porque yo creo que él se está preparando para que en el futuro haya una modificación constitucional cuando todo el mundo esté seguro de que ya no se va a presentar a una nueva repotulación ahora y que esa modificación constitucional va a incluir una agenda que no es solamente el problema de la rehabilitación de Danilo, sino también otras relacionadas con el procurador, el consejo de la magistratura, la unificación de las elecciones. Hay un ejército de síndicos, el grueso de los cuales son corruptos y son de los que están permitiendo el asesinato de los ríos en la República Dominicana, que eso significa grande cantidad de dinero y en esta red de final mucho más, como ya es tradición en la República Dominicana, que tienen su público, tienen el ejercicio del reparto y que están presionando para que se unifiquen las elecciones porque ellos van a perder cinco meses de macuteo y de robo. En ese escenario de que el presidente Danilo Medina no se repostularía o no procuraría una reforma a la Constitución para repostularse en el 2020, la situación interna del PLD, que es de práctica división, ¿qué le queda a la oposición o cuáles son los desafíos y retos que tienen los partidos de oposición en el contexto electoral? Bueno, fíjate, yo me voy a hacer eco de una frase que utilizó Guillermo ayer en un programa. Guillermo planteó, y está hablando por la Comisión Política de la Organización y por la Organización, Guillermo planteó, en primer lugar, que nosotros no avanzamos en procesos unitarios, que no sea sobre la base de compromisos sobre aspectos puntuales de un programa de ejercicio. A nosotros no nos interesan posiciones en el Estado ahora mismo, ni mucho menos. En el Estado, en el sentido de gobierno. A nosotros nos interesa que quienes vayan a las sindicaturas, al Congreso, y el partido que lo propicie, haga acuerdo ante la Nación Dominicana, de un programa coherente para ir poco a poco volviendo a respirar. Porque el PLD, el PLD, este gobierno, que se ofana tanto de los grandes logros, aquí no han habido grandes logros. Este equilibrio macroeconómico que existe en la República Dominicana y esta estabilidad del peso ante el dólar, es consecuencia de que nosotros debemos cuarenta y pico mil millones de dólares. Este país lo han endeudado de una forma extraordinaria. Es consecuencia de todos esos robos que aquí se sabe que se han desarrollado y se han denunciado internacionalmente. Y en aspectos fundamentales, como es el medio ambiente, en aspectos fundamentales como es el apoyo de la agricultura, de la pecuaria y de la industria, en aspectos fundamentales como es producir recursos del Estado para que ese 90% de los productores nacionales, que son medianos y pequeños, porque los grandes son el 6 o el 7%, pero los otros son los que generan la gran cantidad de empleo en la República Dominicana, tengan oportunidad para crecer. eso y de salvar el medio ambiente, salvar el medio ambiente, porque este país se está quedando sin agua, se está quedando sin ríos, el Yuna, el Camus, el Linsao están destruidos, porque los monopolios de agregados tienen el permiso, violando todas las leyes del país para destruir los ríos y meter palas mecánicas y camiones y cosas y desbaratar los caos y desbaratar el fondo de los ríos, que es así de impermeable, por acción del sol y de centenares de años. Todo eso lo han destruido aquí, lo están destruyendo delante de los síndicos, delante de los cuerpos del ejército que tienen que cuidar eso, porque hay un cuerpo especial para eso, con el conocimiento de los gobernadores, con el conocimiento de los diputados y de los senadores, o de muchos de ellos, y de los funcionarios del PLD. Usted ha mencionado en más de una ocasión la palabra corrupción. Sí. Y recientemente se revelaron nuevos datos del caso de Brecht, que es el escándalo de corrupción internacional más importante de la última década, y que además afecta de manera directa a la República Dominicana. ¿Cómo podemos comprender que en nuestro país tenemos semanas discutiendo un tema de reelección presidencial y de reforma constitucional, y que se haya pasado a un segundo plano el hecho de que se hayan revelado las transacciones o las posibles transacciones de pago de sobornos de Odebrecht? ¿Cómo lo podemos explicar? Porque Alianza País es una de las organizaciones que quizás más seguimiento le da a los temas de corrupción. Bueno, Fidelio Despradela ha planteado la interpelación del presidente Medina, y así de una serie de funcionarios. La planteada en el Congreso, en la Cámara de Diputados. En el Congreso, y hoy estamos presentando en la Secretaría, en la Secretaría en este momento, en la Secretaría para presentarnos en el Congreso la interpelación de Gonzalo Castillo, sobre la base de todas las denuncias que Alicia Ortega hizo con números y detalles de sobrevaluación de obras y de peculado. ¿Esto será en el Congreso hoy? Sí, hoy. Eso ya la Secretaría está presentándolo en la Secretaría, y eso va al Congreso. Este proyecto tiene algunas correcciones que se le introdujeron, pero esa es la interpelación. ¿Y usted cree porque...? Y la conclusión es ese último párrafo. Hemos visto varias solicitudes de interpelación de funcionarios, pero que no prosperan en la Cámara de Diputados. ¿Usted ve que tendría alguna posibilidad de esta iniciativa que usted toma? Pero es que yo estoy hablando frente a la opinión pública, yo estoy hablando frente al pueblo dominicano, yo estoy hablando y actuando para que el pueblo dominicano se dé cuenta que el PLD es el partido más corrupto que ha habido en la historia republicana dominicana. Es una cosa... Ellos han socializado la corrupción y la impunidad. Otros gobernantes han propiciado la corrupción, claro que sí. Y ahí tenemos ejemplos de Balaguer y muchos ejemplos más. Incluso algunos han caído presos por esa situación. Pero el PLD lo ha democratizado en el país entero, en la frontera, en todos los municipios. Aquí han destruido no solamente los ríos, como yo dije ahorita, por centenares de años los ríos crean una especie como ese vidrio que está ahí, que por ahí no pasa agua. Entonces cuando vienen las grandes lluvias, el agua entra en el cauce y el río se ve limpio. Pero yo he andado el Camus entero, yo anduve 8 kilómetros por el Camus y el Camus está vuelto un desastre. Yo he andado el Yuna desde Sánchez Ramírez hasta San Francisco Macorí. Yo he andado el Nizao. ¿Y cuál es la posibilidad de que esto prospere? Porque yo creo que por ahí es que va la pregunta de Javier. O sea, hemos visto intentos tras intentos de interpelaciones a funcionarios públicos por el caso de Brecht y otros casos, y parecería que no terminan en nada. ¿Cuál es la posibilidad de que prospere y cuáles son las dificultades que ustedes enfrentan en el Congreso para que esto avance? No, es un mensaje al pueblo dominicano, porque paso al otro tema. Guillermo decía, y esa es la posición de la Comisión Política, que sobre la base de acuerdos que tienen, algunos yo lo he mencionado y otros lo puedo mencionar en detalle, sobre la base de esos acuerdos nosotros vamos al fondo del mar, con cualquier organización que se comprometa frente a la Nación Dominicana a cumplir con un programa avanzado. Y entonces todos los congresistas que vayan al Congreso ahora, en estas elecciones, si hacen un compromiso de esa naturaleza, entonces esa impunidad no va a seguir, porque todo eso, estos documentos que uno le presenta para que el pueblo sepa que lo estamos presentando y la gente evidencia la situación, eso se engaveta en él. Es más, es más, la Comisión Ambiental aprobó a unanimidad una propuesta de Fidelio de Pradel, planteando que las cinco provincias del sur estén exentas de minería metálica porque ya no hay agua en San Juan y no hay agua en ninguna zona, por unanimidad. Y eso está engavetado. ¿Usted qué ha estado denunciando estos casos? Después que ellos mismos lo aprobaron, para llevarlo al Congreso para que votaran. De atentado al medio ambiente, de corrupción en relación con el tema ambiental, el papel del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministro del Medio Ambiente. El Ministro del Medio Ambiente es un negociante. El Ministro del Medio Ambiente, óyame bien, la ley 6400 plantea multas muy altas por cualquier violación a esa ley, pero plantea cárcel también, y el Ministro del Medio Ambiente ha ignorado totalmente eso. Y los inspectores del Medio Ambiente ignoran la ley 6400 y otras leyes que protegen la producción de agua. Este es un país riquísimo en producción de agua 50 años atrás, pero ahora San Juan no tiene agua. Yo he estado dos veces en Vallenuevo, allá adentro, y lo que hicieron ahí es una cosa espantosa. Yo he denunciado en el Congreso que está engañando al Presidente de la República, el Ministro, que está engañando al Congreso, que es el primer poder del Estado. ¿Con qué lo está engañando? O porque él dice que ya la disposición que se tomó el Ministro anterior en relación a Vallenuevo se ha cumplido, y las organizaciones ambientalistas y Fidelio de Pradel, que ha estado dos veces allá con cámaras y mostrando eso, mostramos que no, que le está engañando al Presidente de la República y al Congreso. Se está sembrando en áreas públicas. Hoy lo que pasa en el Parque del Este, y lo que pasó en Sierra Barruco. Además, aquí el Estado dominicano está engañando la opinión pública. Ellos dicen que aquí la zona de bosque ha crecido, pero es porque meten el aguacate y meten la cebolla y cosas como si fueran bosques, y ellos saben perfectamente que esos no son los bosques que producen agua. Mira ahora lo que acaba de pasar con el Manolo Tavares, en la cordillera central, pero eso es porque ahí hay una serie de intereses mineros. Un minuto, Fidelio de Pradel. ¿Papel al que aspira tener Alianza País de Cara al 2020? Bueno, te dije que nosotros estamos abiertos, abiertos a una unidad amplia, principalmente a nivel municipal y congresional, siempre y cuando eso se haga sobre la base de compromisos claros en relación al medio ambiente, en relación a que este país tiene que ser autosuficiente alimentariamente, a la agricultura, la industria y la pecuaria, y sobre la base de una serie de cuestiones en el área social, como es la educación, la salud, la seguridad, que es un problema espantoso, el problema de la pensión, el problema de la... En fin, todas esas situaciones. Sobre esa base, que son compromisos que incluso los partidos dicen que están de acuerdo con eso, nosotros estamos de acuerdo, como dijo Guillermo, a llegar al fondo del mar. Entonces, de ahora en adelante, es posible que se acelere ese proceso de unificación, y nosotros estamos abiertos a eso, y estamos en conversaciones, incluso con el Frente Amplio. Y no tenemos ningún problema, como en muchísimos casos lo hagamos con el PRM, pero tiene que ser sobre la base de acuerdo, porque el PRM, después de un año y pico discutiendo con nosotros y presentando documentos, ya voy a terminar, después nos dio la espalda y salió, y ahora tienen un lío grandísimo, porque ellos tienen que hacer una primaria, y tienen que decidir quién es el jefe y el candidato presidencial. Muchísimas gracias, Fidelio. Y entonces ahora uno no sabe con quién es que va a discutir. Muchísimas gracias, Fidelio Despradet, diputado nacional por Alianza País. Mira, haciéndome señas de que me pare, ese es el ayudante mío. Bueno, ya ustedes saben, Uchi estará, fueron un par de días, yo también, yo regreso el lunes, Uchi probablemente también el lunes, así que Javier tendrá un bateador de... Un comentarista invitado especial. De altísimo nivel. Así que... Mañana se enterará. Espérenlo para mañana. Nos vemos. Bye. Hasta mañana. Gracias. ¡Gracias!